Barujatá, Adonai, Elohein, Omelech, Haolam. Mesheng, Adole, Yashu, Hamashiyach, Abba. Habla, nos prometo, bendito Bajacodes, que no sea el hombre. Bendito eres, Abba, Kadosh, Ome, Be, Ome. Shebe, Bakashah, Ahim. Siéntense, por favor, hermanos, su servidor que le habla, Dr. Javier Palacio Celorio. Roe, pastor de la Kejilá, Congregación Ganabe Shalom, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de Internet www.gosoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto, porque ciertamente los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro lojimo. Esta es la segunda parte del tema de los sueños. Yo dije que no iban a anotar, pero ayer se me olvidó y estuvieron anotando. ¿Se acuerdan? Pero si quieren, mejor nos vamos así. No anoten y se va a ser grabado. Para que no se le vayan las ideas. Nos quedamos ayer en que tú te despiertas con buen humor todos los días. ¿En eso nos quedamos? ¿O te levantas con una cara triple? Vamos a entender muchas cosas hoy y que el bendito Ruaja Codis siempre le vamos a pedir que él sea el que nos ministre. ¿O me? Ayer nos quedamos en lo que es la parálisis del sueño. Y yo expliqué que la parálisis del sueño es cuando hay una opresión claramente demoníaca. Y cuando la persona hace esfuerzos por querer llamar la atención de otros para que lo despierten. ¿Se entendió? Entonces, cuando la persona tiene una pesadilla, pero no es tanto una pesadilla, es algo muy terrible. Es una opresión demoníaca real. Viene un Shed, un espíritu inmundo, y a Shohamashia les reprenda a todos. Y oprime la persona en el alma y en el cuerpo. Y por eso la persona no puede despertar. Y entonces empieza a gemir tratando de despertar a la otra persona. Ahora, ciertamente decía yo, para recapitular las ideas de ayer, que la persona lo que hace es gemir para querer despertar a los otros. Y ahora tú ya tienes las armas para defenderte. Por eso es muy importante que pasen a ministrarse a la oficina pastoral. Y aprendas cómo debemos de usar las armas. Aquí hay muchas hermanas que luego vienen y platican, Roe, no pude venir al Shabat porque mi esposo se emborrachó, me pegó, o me cerró la puerta de la casa y no quiso que viniera. ¿Por qué te vas a quedar así? Mejor pasa a ministrarte y te enseñamos qué dice Yahshua para atar a esos diablos. Y que tú vengas al Shabat. Y te goces. ¡Aleluya! Pero todo es cuestión de que tú te dejes ministrar. Porque si no te dejas ministrar, ¿cómo vas a aprender? Tienes que pasar. Tienen que pasar a la oficina y aprender. Tienen que estar con los ancianos ministrándose. Ahora, quiero aclarar esto. También tiene que ver en el hogar, en un hogar, la educación de los hijos, los principios enseñados desde niños, el ambiente en el hogar. Pero vamos, seamos honestos, seamos muy honestos. Todos los hogares, todos, sin excepción, antes de conocer a nuestro Elohim Yahweh, Yahshua y seguir su bendita Torah, teníamos las puertas abiertas al diablo. Todos los hogares. Una vez que nosotros venimos a los pies de la origen de Israel, entonces, todas esas opresiones demoníacas se van. Ahora, no quiere decir que la sangre de Mashiach no valga. No, vale todo, vale todo. Por eso tú y yo somos salvos. Sin embargo, el Eterno permite que sigan ciertas luchas, porque es una guerra, es una batalla todo el tiempo con los espíritus inmundos. Pongan mucha atención, porque puede ser la clave de varias cosas para ti. Ahora voy a decir algo importante. El dormir asociado a sueños ocupa el 50% en los lactantes, en los niños de pecho. Yo dije ayer que ocupaba el 20%, pero recuerda eso solamente en los adultos. De más o menos 15 años para arriba, el 20% de las horas sueño, el 20% son horas de sueño, sueño como tal. Pero ciertamente en los niños, en los lactantes, es el 50% del tiempo los niños están soñando. Tú observa a tu bebé de pecho y verás como cuando está dormidito frecuentemente va a mover los ojos, porque está soñando. Es la mitad del tiempo. Y en el adulto decía yo que es el 20%. Entonces, este 50%, ¿no les molesta la luz? Este 50% disminuye con la edad. Va a ir disminuyendo con la edad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con nuestros niños? ¿Por qué nuestros niños sueñan tanto? ¿Por qué los niños sueñan tanto? Sobre todo los, lógico, de los venen de Israel. En este 50%, el ojín está hablando a tus hijos. El ojín habla al espíritu porque él es espíritu. Él es espíritu. Entonces, fíjate muy bien lo que voy a decir. La mitad del sueño del dormir de tu nene o de tu nenita le está hablando el ojín. Pero también el enemigo se puede meter. Por eso tienes que entrar a la oficina y hacemos oración por ti. Se rompen maldiciones hasta la cuarta generación. El bebé o bebita no puede romper las maldiciones, pero nosotros lo hacemos en el nombre bendito y grande de Yahshua HaMashiach. ¿Omen? Entonces, yo me atrevo a decir esto para los predestinados. Recuerda que ya hablamos sobre los predestinados. Cuando hablé en la primera parte, en el primer tema de los dones de Ruach HaKodesh, o en la introducción de los dones de Ruach HaKodesh, yo me atrevo a decir que en esta época de la vida, el ojín habla mucho a sus escogidos. Habla muchísimo a sus escogidos. Y los que son predestinados han de recordar que teníamos muchos sueños. Teníamos muchos sueños de niños. Y hay sueños que podemos recordar desde una época muy temprana de nuestra vida y esto no tiene nada que ver con psicoanálisis, prohidiana o regresión. No, no, nada de eso. No tiene nada que ver eso. Entonces, aunque por el hogar también se sufren las opresiones del adversario, tú tienes que tener en cuenta esto. Si tu nene está soñando 50% del dormir, tienen que ser sueños de bendición. Porque de todas maneras el diablo va a atacar y a Shukamashia le reprenda. Pero que no sean los ataques en la magnitud de lo que Él quiere. ¿Recuerdas esa frase? ¡Aleluya! Entonces, para que tus hijos tengan bendición, tienes que protegerlos bien en oración, en ayuno, ungirlos con aceite, orar por ellos, estar intercediendo por ellos, pedir por ellos. Para los niños más grandecitos, ya como, por ejemplo, de 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 años, el 50% ya se disminuye a 30% hasta que se llega adulto. Entonces, nada más se sueña el 20% de todo el dormir. Nos hemos acostumbrado a decir, reprendo todo espíritu de sueño. Pero es que el sueño lo hemos relacionado con el dormir. Pero no todo el dormir son sueños. ¿Recuerdas? ¿Amén? Entonces, reprendo espíritus de sueño. Nos hemos acostumbrado así. Pero ciertamente, no es más que el cansancio. Y ya lo ministré ayer en el dormir. Ahora, voy a hacer una pregunta. Pero en sí, ¿qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Todo está siendo grabado. Es un fenómeno, por así decirlo, porque no lo podemos explicar en muchas de sus partes. Es un fenómeno que tiene conexión directa con el alma de la persona. Tiene conexión directa con el alma de la persona. Porque recuerda que aunque el cerebro, la corteza cerebral y demás, todo lo que expliqué ayer, el sueño REM y no REM, etcétera, el movimiento rápido de los ojos, las ondas, alfa y beta, etcétera, se mantienen de una forma o de otra según el tipo de sueño. El sueño tiene mucho que ver, no en sí el cerebro, sino el alma. Entonces, es una conexión directa con el alma. Ahora, el sueño de una persona representa lo que el pensamiento, vale, redundancia de la persona, no es capaz de declarar estando consciente. Está siendo grabado. ¿Qué representa el sueño? Representa, para la redundancia, la redundancia, lo que el pensamiento de la persona no es capaz de declarar estando consciente. Y aquí entro a una etapa muy importante, mucha atención. Hay sueños que da Elohim Yahweh, Yahshua, Hamashiach. Hay sueños que da Hasatán, Yahshua, Hamashiach, el de reprenda. Y hay sueños que da o se da la propia persona. Son tres fuentes de los sueños, como tres fuentes de maldiciones. Pero estamos hablando de los sueños. Ahora, cuando el sueño viene de la persona, cuando el sueño no viene de Elohim, no viene de Hasatán, y a eso vamos a decirle reprenda, sino que viene de la persona, es cuando hay esto que yo te acabo de explicar ahora. ¿Qué representa el sueño personal? Y eso es algo que entonces yo tomé en cuenta, pero es el Ruajacodes, a través de los siervos que él ha levantado en el mundo. Recuerda, siempre vamos a decir que no somos los únicos, ni los mejores, pero a mí está muy claro que me vienen muchas cosas, no a la cabeza, al alma, a mi espíritu, dictadas por el Ruajacodes, para que yo pueda determinar si el sueño vino de parte de Elohim, el sueño vino de parte de Hasatán, o el sueño viene de la propia persona. Entonces, cuando viene de la propia persona, representa lo que el pensamiento de esta persona, valga la redundancia, no es capaz de declarar estando consciente. ¿Queda claro la idea? Entonces, lo que tú no eres capaz de declarar en tu estado consciente, lo demuestras a través de sueños. Y ahí no tiene nada que ver, nuestro bendito Elohim Yahweh, y ahí no tiene que ver el malvado adversario. Ahora, vuelvo a repetir por tercera o cuarta vez. Es cuando alguien cuenta algo que parece ridículo. O le dicen, es cuando la persona llega y cuenta algo, y le dicen, está soñando. O, no sueñes. ¿Cómo te imaginas eso? No sueñes. Pero la persona tuvo un sueño, pero está declarando en su sueño lo que, estando consciente, no se atreve a declarar. Y los sueños, por eso voy a hacer un paréntesis, pero no por esto, dejes entrar a la oficina y contar tus sueños, porque dices, no sé si venga de parte de Elohim, no sé si venga de parte de Hazatán, no sé si venga de parte mía, ¿qué va a decir el Rohe? No, no, no vamos a decir nada, nosotros no somos jueces, el juez es Yashua HaMashiach. Y tú cuentas los sueños para que sean interpretados, y yo te voy a decir lo que yo tomo en cuenta, pero según el Oaxacodes, no según lo que yo considere, de los sueños para la interpretación de los sueños, más no veniste a una clase de interpretación de sueños. Sí quedó claro este concepto, entonces lo que ustedes en ese bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, no son capaces de declarar conscientemente por una cosa vergonzosa, se declara en los sueños. Y voy a hablar claro, las relaciones con otras personas. Quiere decir que la concupiscencia todavía no está totalmente apagada y entonces sale en el sueño. Y ese sueño, yo tengo que ser muy meticuloso y pedirle al Oaxacodes que él sea el que interprete el sueño para no hacer sentir mal a un hermano o a una hermana. ¿Por qué las personas tienen muchos sueños que son vergonzosos, pero que salen a la luz y entonces van a representar lo que la persona realmente tiene todavía como un estorbo? Cuando son sueños de parte del Ojim hay mucho eshalón, hay mucha paz. Sabemos que vienen de parte del Ojim y el Ruaj Hakodes nos lo da a entender a nuestro Ruaj, a nuestro espíritu. Estoy hablando del que interpreta los sueños. Y entonces, la persona que tiene el Tevilá del Ruaj Hakodes dice, no, esto no viene de parte del Ojim. Esto no viene de parte del adversario. Esto es la misma persona que está reprimiendo algo. Ahorita voy a entrar. Ahora, lo que la persona quisiera expresar con la conciencia lo expresa en sueños. Para que quede más claro. Vuelvo a repetir. Lo que la persona quisiera expresar con la conciencia lo expresa en sueños. ¿Y por qué dije que la persona quisiera expresar con la conciencia pero que no debe? Lo expresa en sueños y así lo expresa con libertad. ¿Se va entendiendo? Entonces, la persona no se atreve a hacerlo conscientemente pero tiene un sueño y lo está así, sus pensamientos que los reprime, los está expresando por los sueños y los expresa con libertad. Pero yo les voy a decir una cosa para que tengan shalom. cuando el sueño viene de la misma persona no es casatán eso no se le reprende cuando los sueños vienen de la propia persona y la persona ya es cados o está buscando la santidad es esa lucha que existe todavía entre estar entre Elohim Yahweh su bendita Torah o el mundo. ¿Sí se entiende? ¿Van a salir acá? La persona busca la santidad y llegan y lloran conmigo aquí en la oficina y me dicen Roe yo quiero ser cados ¡Ayúdeme! Hace ocho días pasó con un hermano dos hermanos pasaron y llorando ellos quieren ser más cados eso está muy bien ellos están teniendo luchas en sus sueños entonces uno disierne bueno voy a hablar por mí ahora yo disierno que los sueños vienen de la propia persona pero que está teniendo una lucha para quitarse todo lo carnal entonces el sueño de la persona es como un disfraz no estoy hablando ahorita del cosmos es un disfraz que conviene para sus emociones y que son inaceptables para la sociedad entre comillas que mira la sociedad está perdida más bien para los Bené Israel entonces es algo que la persona está soñando lo utiliza como un disfraz dentro del mismo sueño conviene a sus emociones pero esas emociones son inaceptables según la bendita Torah y entonces es cuando empieza una lucha aquí estoy hablando de que no tiene nada que ver el adversario sino la misma persona recuerda es la lucha entre la misma persona su libre albedrío recuerda lo asparashot estudiar las parashot y fueron abiertos los ojos para lo sensual ¿quién recuerda eso? entonces lo mismo se va a representar en los sueños las luchas constantes cuando la persona ya logra amados preciosos preciosos en el término un grado de un grado de que ya se fue a Mishma uno dos y tres entonces la persona ya en el mismo sueño se reprueba y dice no yo no quiero soñar esto despertó y dice yo no quería soñar eso pero no vino de parte del enemigo el enemigo actúa de otra forma entonces esto quiero que tú lo tengas para que tú vayas viendo a ver cómo está tu vida cómo se puede saber si una persona ya va en cierto grado de Kedushah según los sueños pero recuerda lo que yo dije el miércoles por eso vamos a volver a repetir esos temas en Shabbat para todos nuestros amados ajín que no pueden venir los miércoles tú tienes que ser transparente y tienes que ser muy sí transparente y honrado contigo mismo para que si tú quieres que se se te ayude en la administración te abras de capa como decimos y cuentes las cosas porque si no entonces sigue habiendo ataduras satánicas o ataduras de tu propia vida hablábamos sobre el odio sobre el rencor sobre el resentimiento y sobre las enfermedades del alma y del cuerpo los miércoles entonces vuelvo a aceptar lo que es inaceptable para la Torah dejemos la sociedad en la parte está muy perdida ellos no tienen Torah lo que es inaceptable para la Torah tú quisieras expresarlo conscientemente pero dices no ya no soy Bené Israel soy Bené Israel Bat Israel hija de Israel y entonces yo no puedo yo me reprimo esto pero sale por algún lado y ese salir por algún lado es en los sueños ¿de acuerdo? ¿quién entendió? este tema es fuerte amados este tema es un poquito fuerte pero si no se cuenta eso si no se cuentan las cosas tal cual entonces se sigue se sigue habiendo ataduras ahora esto es muy importante lo que voy a decir durante más de 30 años he sabido lo que es el secreto médico guardar el secreto ético que no será el secreto pastoral ¿quién entendió? entonces tú siempre vas a ver que yo digo esto y esto y esto así fue con X o Z persona pero nunca digo el nombre de la persona ni lo diré otra cosa muy importante que quede grabado de las personas que han sido expulsadas jamás jamás cuento sus pecados sus sueños sus cosas jamás jamás soy varón de loquín no un payaso ¿se entiende? ¿cuántos hay acá? entonces por eso muchas veces se ha hecho la shonjara contra el roe dice es injusto es injusto pero yo tengo que tragarme esas lágrimas amado porque yo no puedo abrir la boca porque es secreto y muchas veces dicen no el roe es injusto esto esto es injusto pero no muchas cosas tú no sabes porque no 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 me toca a mí abrir la boca tengo que guardar el secreto una cosa aprendí desde muy niño y lo aprendí de mi padre en la tierra mi papá saber callar no abrir más allá la boca ¿de acuerdo? eso es lo que debemos aprender todos los varones todas las mujercitas que están acá entonces algo que se quisiera expresar conscientemente se expresa simbólicamente simbólicamente grábate esa palabra simbólicamente entonces las tensiones internas del individuo salen a través de los sueños lo que reprime en la vida real lo saca por los sueños lo que reprime en sus pensamientos lo reprime lo saca en sus sueños estoy hablando del sueño de las personas no de un sueño que viene de parte de nuestro rojín Yahweh o de parte del adversario ahora pasando a un punto más cuando se repite algún sueño de este tipo tiene especial significado ya que me está revelando a mí me está revelando el rojaco es a mí lo que es en sí la personalidad va a la redundancia de esa persona si tiene un carácter neurótico si tiene un carácter agresivo si tiene un carácter independientemente de las características externas que tenga los sueños son una ventana y no esto no es cábala no es cabalístico son una ventana tremendamente hermanos preciosos hermanas ahí es una ventana tremenda para poder conocer a una persona y poder ayudarle en lo espiritual pero muchas veces tú no cuentas tus sueños porque dices no que vergüenza que va a decir el roj que va a decir el roj como va a decir eso no pero si tú quisieras ser totalmente libre y yo te invito nada más a nadie se esfuerza en esta queila en eso que si tú quieres pasar y contar tus sueños vas a ver como eres libre hace ocho días no menciono nombres pasaron dos hermanos que me contaron Roe hay esto y esto y esto y yo fui anotando cada uno por su lado desde luego solos solos sin otro hermano tiene que ser así cuando sea con una hermana entonces será con mi esposa los sueños las ministraciones van a ser con las hermanas los sueños van a ser exclusivamente conmigo y con mi esposa perdón que me haya yo mencionado primero pero estoy hablando como Roe ¿de acuerdo? siempre se menciona a la otra persona mi esposa y yo no yo estoy hablando ahorita como Roe los sueños que tenga este bello grupo este bello grupo este bello grupo solamente los vas a contar hermana delante de mi esposa y de mí nadie más ¿se escuchó? y esto nosotros no es porque desconfiemos de las hermanas no, no, no es que así debe de ser así ya me lo puso Raja Códice así lo voy a hacer aleluya y los varones van a entrar individualmente al menos que sean menores de edad entonces yo diré si entra uno de los ancianos para que expreses tus sueños con libertad pero hasta eso estaría el anciano aparte y ya un muchachito estaría estaríamos un poquito aparte para que ni el anciano escuchara tus sueños entonces tú los expreses con libertad ¿quedó claro aquí? porque si no se te hace la invitación abierta así ven cuenta tus sueños va a haber esto en estas condiciones y por esto tú dirías no, yo no entro va a decir el Roe que qué clase de persona soy no, yo no voy a decir nada es para tu sanidad del alma y del cuerpo porque ya vienen los últimos tiempos estamos viviendo ya los últimos tiempos aleluya ahora vuelvo a repetir cuando se repite un sueño está hablando de la personalidad de esta persona valga la redundancia y e indica esto cuando no es un sueño profético indica que es la misma persona eso también a mí me sirve no veniste a clase de interpretación de sueños estoy hablando nada más de cómo identificar un sueño si el sueño es repetitivo y es con ciertas características entonces el Oaxacodes me da testimonio es la misma persona no es el Oaxacodes no es a Satán el que le está dando el sueño y eso no me sirve reprende ahora los sueños los sueños que vienen de parte del Ojim si se llegan a repetir hace ratito entró un Aj y me contó sus sueños eran dos sueños con un mismo patrón es decir una misma situación nada más que con ciertas características diferentes uno del otro entonces cuando es un sueño profético nada más voy a hacer una aclaración recuerda lo que leímos ayer sobre los falsos profetas los falsos profetas se roban la idea de uno de otro de otro profeta y lo dicen como si fuera de él pero es lo que reprueba Yahweh ¿omén? entonces ya hemos tenido problemas acá y por eso la gente se ha tenido que ir tú no vayas a copiar como te podía decir no vayas a decir ah esto es por esto esto no porque no veniste a clases de interpretación amado, precioso lo digo con todo amor y con todo respeto igual para ustedes hermanos pero cuando el sueño es de parte del ojín y se repite dos veces y es un sueño profético lógico es que el eterno nos está diciendo que pongamos doble atención y es como cuando en la Tanakh nos dice Yahshua de cierto de cierto te digo ahí dijo dos veces ¿quién escuchó? digo de cierto de cierto te digo todo lo que dijo Yahshua Hamashi es importante pero había cosas que él mismo quería dar más énfasis y por eso decía el que tenga oídos para oír oiga pero en lo espiritual no estabas refiriendo si tenían bien los oídos las orejas digamos o los oídos no entonces cuando viene del ojín y lógico es un sueño profético generalmente o un aviso y se repite dos veces el sueño es cuando dice de cierto de cierto te está hablando dos veces ahora tú no vas a saber amado si es el ojín o fue el enemigo que se metió o fue o eres tú en un principio y muchas veces así es la persona no sabe entonces tiene que acudir al que tiene el don de interpretación de sueños para que entonces se te interprete tu sueño y entonces tú ya sales de la oficina con shalom aleluya aleluya quedó claro lo de la doble doble repetición es un doble atención que quiere que hagamos caso a algo te pone dos veces que vayas a orar por tu tía por tu tío etcétera te está diciendo de cierto de cierto te digo te lo está diciendo dos veces en el sueño ahora por esto y otros datos entonces gracias a Ruaj HaKodes es fácil saber si el sueño viene de parte del ojín o de la propia persona pero esto no es cuestión de práctica aunque tiene que ver algo ahí los años no más bien la unción que cada quien tenga el que va a interpretar los sueños de Ruaj HaKodes cuando le hablaron cuando se enteraron que Yosef el hijo de Yacob tenía el don porque es un don especial de interpretación de sueños tenía ese don entonces el copero se acuerda en el panadero ya vimos todo eso amén lo llama y dicen oye tuvimos estos sueños interprétalos después llega a oídos del faraón y entonces lo manda a llamar y dice yo sé que tú tienes un llamado especial de Elohim de Dios Elohim entonces ya Yosef interpreta el sueño de lo de las siete vacas ¿recuerdas? todo eso ya lo vimos cuando estudiamos los cinco libros de Moshe ahora vuelvo a repetir miren lo que tú digas conscientemente en la oficina habla algo de ti habla algo de cómo está tu vida lo que tú hables que soñaste va a hablar muchísimo de ti y entonces es cuando se te puede ayudar mejor pero para eso hay que pasar por eso vamos a ampliar el tiempo de administración y ahorita nos vamos a poner de acuerdo después del culto cómo le vamos a hacer y claro que los sueños van a seguir y entonces vamos a tener que estar más activos todos porque estamos viviendo los últimos tiempos y por eso Yashokamashé está hablando más a su pueblo aleluya aleluya ahora hay cosas que no te voy a comentar acá porque eso ya es cosa de los dones del bajacodes y si yo abro la boca he hecho a perder las cosas ahora recalco esto lo que sí te puedo recalcar es esto cuando los sueños son de la propia persona son fantasías lo puse tal cual son fantasías y lo digo tal cual y es el medio por lo cual la persona intenta resolver problemas y o protegerse de cosas desagradables y o ofrecer gratificación a ciertos deseos incluyendo los sexuales por eso es cuando hay tanta pena para contar los sueños pero ¿cómo le voy a contar los sueños? entonces vuelvo a repetir cuando los sueños son de la propia persona son fantasías y vuelvo a repetir la idea para que quede doblemente grabada es el medio por el cual la persona intenta resolver problemas y o protegerse de cosas desagradables y o ofrecer gratificación a ciertos deseos son fugas por así decirlo que la persona presenta en sus sueños y no voy a ampliar más sobre eso porque si no se echan a perder las cosas pero vamos son fugas y uno bueno en este caso yo lo capto gracias al Guajacodes y entonces me dice hay esto hay cosas tan tangibles voy a hacer un paréntesis acá voy a hacer un paréntesis acá no voy a hablar ahorita de sueños voy a hacer un paréntesis por ejemplo hace ocho días y jamás menciono nombres ¿verdad? pasó una hermana y me dijo Roe mi hija está un poco rebelde etcétera etcétera ella no era así entonces le dije ¿y la nena está aquí afuerita? sí trae la voy a orar por ella entonces hace ocho días en pleno Shabbat o no recuerdo si fue el miércoles para no mentir perdóneme entonces yo le impuse las manos y empecé a romper maldiciones y echar fuera los espíritus inmundos de opresión en la nena de rebeldía pero aquí oí juguete acá y entonces de inmediato ya acabé de ponerle las manos y le dije a la mamá oye Agot ¿con qué juega tu niña? con esto y esto sí, sí, sí pero hay algo especial esto y esto no hay otra cosa el Raja Kodes no tenía yo shalom sabía yo que había otra cosa es un muñeco así quiero ver ese muñeco lo traes y ya lo trajo nunca menciono nombres ya lo trajo cuando yo veo el muñeco yo estaba seguro que iba yo a encontrar algo en ese muñeco porque el Raja Kodes ya lo había puesto aquí en mi ruaj en mi nefesh en mi alma y era un muñeco que tiene una mirada satánica ya rompí todas las maldiciones que había sobre la nena por ese muñeco con una mano normal y una mano en garra que tremendo ¿verdad? entonces ya le dije a la mamá le di la indicación que tiene que quemar ese muñeco y ese es roto todo hechizo ¿eso qué fue? don de conocimiento ¿sí? ¿amén? entra entonces la fe la sabiduría entra muchos otros dones más pero entonces si estamos equipados en algo no es para presumir sino para ayudar al pueblo de Israel ¡aleluya! ¡aleluya! bueno entonces con los sueños amados si eso es en el don de conocimiento juguete ahí esto ahí está el problema pon el juguete ya se resolvió con los sueños hay una ventana tremendamente grande hermosa pues para que lo veas así donde se te puede ayudar como no te imaginas pero precisamente por eso te estoy diciendo las condiciones en las cuales contarías tú tus sueños hermano para que se te pueda ayudar ¡aleluya! ahora algo que le agradezco a Yahweh y la cabodes para él es que aunque muchas veces mi esposa es criticada porque es muy seria y eso yo le doy gracias a la eterno por ello porque la mayoría de las congregaciones las que meten la pata perdóname la expresión son las esposas de los pastores con tanto chisme y tanta cosa y mi esposa se cae a todo ¡aleluya! es algo que hemos aprendido porque hemos visto ella y yo muchas cosas muy fuertes demoníacas y nosotros sabemos que con las cosas de nuestraología no jugamos como cuando hemos ido a orar un día me acompañó ella a orar por un hogar y un espíritu inmundo ahí riéndose con una risa satánica lógico muy fuerte y nosotros reprendiendo pero las otras personas no escucharon la risa nada más mi esposa y yo sabemos y escuchamos y sentimos muchas cosas entonces sabemos lo que estamos haciendo consagrados para Yahweh y la gloria es para Él ¿amén? ahora la liberación y la sanidad desde luego orando por ello va a ayudar mucho a eliminar y combatir los temores incapacitantes que tienen en la vida real entonces cuando una persona tiene una parálisis del sueño y está tratando de llamar la atención a los otros para que se despierten y los despierte a ellos es eso es eso ¿quién me va entendiendo amados? te ha pasado probablemente la persona prácticamente a todos les ha pasado a todos nos pasó en alguna ocasión estás soñando algo muy desagradable y tú no puedes ni hablar y empiezas a gemir para despertar a los otros para que ellos te despierten porque tú no estás despierto ¿quién entendió? aleluya ahora en el sueño en el sueño va a haber fíjate muy bien lo que yo he encontrado ideas va a haber símbolos va a haber motivaciones va a haber objetivos que tiene la persona y todo eso gracias a los dones de Ruajacode se interpretan los sueños y lo voy a volver a repetir para que quede grabado en un sueño nada más en un solo sueño recuerda que es cada 90 minutos durante el dormir ¿se acuerdan? en ese sueño habrá ideas de la persona que bueno me da mucho gusto por lo que yo estoy percibiendo ya veo hermanas y hermanos aleluya que ya empezaron a respirar así y eso indica que el Ruajacode ya te está hablando que pases y te ministres Maruj Hashem Yahweh Sebaot el eterno con todo lo que se ve venir no quiere un pueblo oprimido quiere un pueblo un pueblo libre que sepa luchar que sepa defenderse amado aleluya vuelvo a repetir decía yo entonces en el sueño va a haber ideas va a haber símbolos va a haber motivaciones va a haber objetivos en el mismo sueño y eso todo sirve para la interpretación de los sueños pero no es que yo ya tenga un patrón aquí a ver si me cuentan esto es esto si me cuentan el otro no, nunca lo hago nunca lo hago así no lo hago así porque si no eso sería pecado tiene que ser el sueño contado y el Raja Codes hablando porque él es bueno no porque lo merezcamos les voy a contar cosas profundas que me suceden y ya lo experimentamos en el buen sentido de la palabra con un hermano que me pidió ayuda en lo espiritual a mí me pasan cosas muy raras si a alguien le pasa bueno ya nos estamos uniendo entonces y vamos a estar orando por ejemplo cuando alguien me cuenta un pensamiento no un sueño un pensamiento algo que quiere la persona que se le ayude a mí me viene una figura o cuadrada o rectangular o cúbica hexagonal y yo le pedí al Eterno que él me dijera el por qué de eso fíjate no estoy hablando de un sueño estoy hablando y no es cabala de cuando una persona me está contando un pensamiento dice usted Roe que yo me siento así y he pensado ahí está ya he pensado esto y el otro y así y así y entonces a mí me viene una figura a veces me viene cuadrada a veces me viene rectangular pero por qué no me viene de una misma forma para todos pero eso ya me está dando a mí pauta de lo que la persona tiene son cosas muy ocultas en lo bueno que nosotros debemos de saber en el nombre bendito de Yahshua pero que me sirven a mí para poder dar un consejo con jojma con sabiduría de Ruajacodis aleluya ahora cuando una persona duerme por ejemplo una siesta entre las dos y las cuatro de la tarde la siesta esa esa siesta da muchos sueños y fíjate es un tiempo corto de dormir y decíamos que el eterno permite que cada 90 minutos haya sueños pero de entre esas dos horas o a veces una hora que se duerma una siesta puede haber sueños esa hora del día por así decirlo esa hora del día el eterno permite que haya muchos sueños y en muchísimas ocasiones hay sueños proféticos a mediodía ya bien comprobado a mediodía a mediodía ahora porque es a mediodía no te lo podría explicar para que voy a ser mentiroso pero si el eterno me da la respuesta te lo digo en otros en ocho días pero la persona cuando llega muy cansada y duerme de las siete de la noche a las nueve de la noche generalmente ese tipo de sueño no da sueños del dormir no da sueños las siestas y las sueños soñar no dormir soñar y el dormir de siete de la noche a nueve de la noche generalmente la persona no sueña claro que debe de haber alguna explicación y algún día si no nos lo dice el eterno acá en la tierra en el Arex algún día cuando lleguemos a la nueva Yerushalem estemos en el milenio más bien antes el eterno nos dirá por qué a mediodía si hay sueños y por qué de siete a de la nueve de la noche no había sueños y vamos a encontrar vamos a descubrir algo tremendo en lo que el eterno nos quiere revelar ahora por medio de sueños el eterno nos puede revelar algo que va a suceder y eso no es adivinación es que el eterno está avisando porque él no hace nada sino antes lo anuncia a sus caduchín profetas ¿está? entonces a sus santos profetas él avisa por sueños y no tiene nada que ver con la adivinación estoy hablando específicamente de sueños entonces actualmente el ojín está avisando mucho hasta inclusive a los goyín todo lo que lo grave que se va a poner este mundo con la tribulación está hablando mucho en sueños ahora ¿para qué son los sueños? ya hablé sobre los sueños científicamente como médico te hablé algo en lo espiritual pero los sueños son para compartir los sueños por ejemplo hace ratito que entró este aj a contarme esos dos sueños son proféticos está ahí el desierto desierto está recalcando algo muy importante el eterno a través del sueño de este hermano entonces yo le dije bueno ya aquí tienes la interpretación del sueño ahora lo importante es que vas a ser amado a aj con esta interpretación ya la tienes vas a compartir los sueños con los hermanos y avisar todo lo que ya viene aleluya aleluya por eso hemos dicho que te prepares con agua con galletas no perecederas no sé cuántos avisos ya van con este con miel la guerra ya va a estallar en un par de meses nada más no más ahorita terminando el culto voy a dar algunas indicaciones para proteger el rebaño aleluya ahora tú sabes aquí somos familia somos familia entonces por favor lo que sí ten cuidado la interpretación de un sueño profético la puedes contar a un hermano a una hermana que venga a esta congregación que tú sepas que está consagrado los sueños personales los sueños personales no los vas a contar a nadie porque son personales eso si tú quieres si tú la invitación está abierta si tú quieres puedes pasar y me cuentas tus sueños mucha gente mira yo no había dado este tema pero mucha gente por teléfono de otros países Barujas tú sabes que aquí la honra es para Yahweh me cuentas oiga Roe le puedo contar un sueño y si está del eterno que usted me lo interprete sí cómo no o por Skype pero es mucho por teléfono tú estás acá tú estás acá vamos a aprovechar esa ventana grande del alma para que se se sepa cómo se te va a poder ayudar mejor aleluya ahora los sueños que vienen de parte de Elohim ya dije dan shalom aunque sean sueños proféticos muy feos feos me refiero en lo que va a venir porque la gente no quiere nada con la Torah los sueños que pone Hasatán ya los ministros yashuamashiyah le reprenda las pesadillas los terrores nocturnos y la parálisis del sueño son tres los que pone el enemigo eso no viene de parte de Elohim Elohim quiere darte buenos sueños buenos sueños se va entendiendo y los sueños personales son gratificación de lo que tú quisieras expresar con tu consciente pero que lo marca la Torah que no es correcto porque es pecado y entonces tu inconsciente saca eso a relucir en los sueños y es ahí donde se te puede ayudar mucho ayer me hacía una pregunta a un anja al final del inicio de Shabbat ¿qué pasa con los que mueren dormidos? los matan Sheidin y yo le dije no, recuerda el que quita el Ruach es Yahweh Yahweh el que quita el Espíritu es Yahweh 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 ¿omén? los Sheidin no pueden matar a nadie pueden matar por ejemplo recuerdan aquel hombre el esposo de Abigail que murió porque habló mal del Rey David aleluya se atragantó ¿sí o no? entonces ¿por qué se atragantó ese hombre? por haberle hablado mal de un ungido era el Melech David el Melech David tenía muchísima unción entonces él profetizó muchas cosas sobre Yahshua Hamashiach él tuvo a su lógico su hijo fue el que construyó el templo etcétera él libró muchas batallas del pueblo de Israel y prácticamente ganó todas ganó todas ahora ¿qué pasa con esas personas? digamos entonces en el juicio de este varón ahí fue un juicio el eterno puede permitir que un malaj de él saque la espada aquí está en la Torah y acabe a su propio pueblo ¿está? ¿no murieron algún día 75 mil del pueblo de Israel? ¿aquí está? ¿cuántos han leído? entonces ¿fue un diablo? no ¿verdad? fue un malaj de Yahweh puede pasar un atragantamiento eso lo vemos mucho en la brujería eso que me hacía reprenda todo eso los brujos mandan mucho espíritus de atragantamiento ¿sabías eso? por eso tanta gente muere atragantada por un pedazo de tortilla pero eso todo eso con el permiso de Elohim ahora ¿pero por qué saqué esto a relucir? porque las personas que mueren dormidas no es como la gente le ha entendido que dicen ay doctor Palacios a mí me acuerdo mi papá murió dormidito murió como un angelito pero era un formicario un borracho maltrataba a la esposa médicos abortistas que dormidos mueren es que el eterno llama en la hora que menos la persona se lo va a esperar y despierta en el infierno que tremendo ¿no? el eterno lo permite así y no sé no sé porque eso no lo podemos saber si el eterno permita que esté soñando todas las asquerosidades perdóname la expresión que hizo o los abortos que hizo un médico abortista lógico y en ese momento lo llame Elohim a cuentas está soñando todo lo que hizo y con qué hizo el dinero y con qué traía los carros último modelo entonces esto nos debe de servir a nosotros para tener temor del eterno y guardarnos entre ellos ahora ¿qué pasa con una persona K2 que tiene un sueño que tiene un sueño donde está reprimiendo algo se va al cielo a los Shemaim se va al infierno ¿qué pasa? ¿qué pasa con una persona así? bueno lo que yo te voy a decir es lo que lo haja Codes me ha enseñado a través de estos años cuando una persona tiene totalmente apagada la concupiscencia dije apagada tal cual apagada la concupiscencia ya no hay ese tipo de sueños porque la la persona está en un en un grado espiritual muy alto está en Nishma 2 ni siquiera en Nishma 3 en Nishma 2 lógico el que está en Malhut ese ya está ya totalmente consagrado ya pero una persona que está en Nishma 2 y todavía tenga esas luchas tiene que apagar totalmente su concupiscencia para que llegue a otro nivel espiritual y entonces todos esos sueños sean reprendidos recuerda muy bien amado pongan mucha atención a lo que voy a decir no te vayas a confundir y te vayas a sentir mal de que digas bueno yo soñé esto y yo soy no porque muchas veces como tú no sabes discernir y lo digo con todo amor y respeto como tú no sabes discernir entonces te puedes puedes caer en una depresión y eso yo no lo quiero acá yo quiero que tú pases y te ministres y que sea el Ruah Hakodes el que nos hable a todos aleluya porque porque aquí hay muchos Kadoshim muy hermosos muchas Kadoshos muy hermosas en el nombre bendito Yashua Hamashia que pueden tener todavía esa lucha pero ya son de Yashua ya están sellados con el Ruah Hakodes y son salvos nada más que todavía hay algo ahí no estoy diciendo que sea pecado todavía hay algo ahí que está estorbando hay que romperlo totalmente y entonces el Eterno nos usa para tener sueños proféticos no estar soñando que se revuelca uno con fulana o con sotano ¿si se escuchó? pero por favor por fuerte que sea esta administración la invitación está hecha y ahí tú sabes si lo aprovechas o no porque el Eterno le va a demandar esto mira si el Eterno por su inmensa raje me usa y la gloria es para él ya lo sabemos para que yo te ministre y te enseñe Torah si yo no te enseñara Torah el Eterno me lo iba a reclamar si el Eterno me usa para otra cosa yo no lo hago para bendición tuya el Eterno me lo va a reclamar si el Eterno me dio el don de interpretación de sueños y yo no te interpreto los sueños el Eterno me lo va a demandar por eso para para la gloria del Eterno lo decimos siempre han pasado muchos hermanos y hermanas durante todos estos años que llevamos de mesijín de mesiánicos y se les han interpretado sus sueños algunos otros no algunos otros el Eterno dio la interpretación y se acabó pero no voy a inventar nada acá entonces recuerda que el sueño como tal puede venir de parte del ojín de parte del adversario o de parte de tu propia persona y tu no te tienes que sentir avergonzado por contar cosas por ejemplo hace ratito pasó un ajot no digo nombres me contó un sueño y dijo Roel yo tuve este sueño para redundancia soñé que estábamos en un campo verde muy hermoso en un campo verde muy hermoso después soñé con los cielos de muchos colores primero era azul después blanco después gris pero yo me acuerdo que estaba yo con unas hermanas y le decía yo a las hermanas le decía yo a las hermanas bendito Yahweh le decía yo a las hermanas vamos más para allá porque allá está el mar yo sé que hay un mar ahí más allá hay un mar que es ese sueño entonces uno hora al menos en el caso mío abacador sea tu bendito Ruajacodes el que ve la interpretación del sueño recuerda que dice Ruajacodes dice Yahshua Hamashi a nuestro lojín hasta aquello de la indicación pónganse aquí hermanos aquello de la indicación ya subirían al altar para no distraer a los hermanos aquí está la administración entonces le da a ver Ruajacodes no queremos solamente más que oír su preciosa voz del Ruajacodes y dice Yahshua Hamashi el espíritu ¿os qué? ¿ya ves como está distraído? el espíritu ¿en qué? os recordará ¿qué es el campo? aleluya amén era un campo verde muy hermoso aleluya eso está hablando del milenio del milenio amén el milenio o lo que es el campo en sí el árez la tierra después los cielos los cielos hay muchas cosas te digo hay símbolos hay ideas etcétera hay muchas cosas en los sueños y que sea el bendito Ruajaco es el que vaya interpretando no nosotros los cielos de muchos colores fíjate muy bien los sueños de muchos no fíjate que ahí no es el esfuerzo de decir a ver que me imagino no 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 eso viene rápido aleluya amén entonces cuando alguien trata de interpretar un sueño y no tiene el don de sueños no puede quebrarse la cabeza y no da con la interpretación del sueño porque no viene del parte del Ruajacodes y puede decir cosas que puede decir cosas que no sean ciertas y entonces se cae en la falsa profecía que le llamamos ayer Jeremías ¿quién recuerda eso? bueno entonces los cielos de muchos colores por ejemplo tú sabes nosotros vemos el cielo azul pero por ciertos reflejos pero el cielo no es azul ¿qué está pasando con la hermana? ¿qué pasó en ese sueño? los cielos son de varios colores por los reflejos del rayo del sol etcétera entonces ella soñó con los Shamaim con los cielos porque el cielo después vamos a hablar lo que es el primer cielo segundo cielo el tercer cielo solamente el tres cielos Shamaim ¿vamos bien? aleluya entonces está pasando en lo espiritual aunque ella no lo sabía pero ahora lo sabe los cielos en lo espiritual ¿y qué hay más allá? entonces está el tercer cielo y como dice la bendita Torah está el mar de vidrio tremendo ¿verdad? ¿y dónde está el mar de vidrio? el Shamaim es tremendo eso ayer pasó otra hermana me dijo Roe tuve un sueño sí soñé valga la redundancia y yo llegaba yo quería ir a Israel yo quiero ir a Israel pero yo le pedí al Eterno que por favor en sueños me llevara a Israel cuando yo llego a Israel estaban dos mesas con muchas frutas muchas muchas frutas y había algunos ajín ahí si no mal recuerdo y usted estaba ministrando y es la interpretación del sueño Shulham en hebreo es mesa pero fíjate muy bien no se refiere tanto sí se refiere Shulham a la mesa como tal pero o sin embargo el Shulham aunque es mesa en hebreo como tal el mueble significa un mueble para poner algo para agradar a alguien tú pones en tu mesa los manjares que haces aleluya y lo digo de veras así para tu familia tú preparas la comida con mucho amor para tu familia invitas a algunos hermanos a cenar y los estás agasagando en tu Shulham en tu mesa entonces las dos mesas las dos casas de Israel las frutas la cosecha final y en el milenio ¿comen? no es tanto el significado de dos mesas como tal nada más no, no son dos mesas son las dos casas que van a dar sus frutos de cosecha a Yahweh nuestro Elohim un sueño que parece a veces puede ser simple puede llevar mucho más trasfondo pero después les voy a contar otros sueños que me han ido contando los Ajim y hay unas cosas tremendamente proféticas en esos sueños el Eterno le está hablando mucho a su pueblo ahora es cuando nosotros debemos de aprovechar esa gran ventana que el Eterno ha creado a través de los sueños aleluya ahora cierra tus ojos ahí por favor cierra tus ojos ahí y dile así con tus propias palabras abacados dame sueños háblame por medio de sueños que seas tú bendito Yahweh que no sea el enemigo el que estorbe y todo lo que yo tenga de sueños si es que esto si es que es si tú tienes voluntad hermano hermana pasarás y me contarás tus sueños pero si no no hay ningún no hay ningún problema pero aprovecha la ventana que el Eterno ha creado a través de los sueños para que tú seas bendecido hay cosas mucho muy personales hay cosas mucho muy delicadas que tú puedes contar pero que no te has atrevido a contar porque de la congregación donde vienes el pastor era chismoso era lujurioso no aquí no se maneja eso ahora no se va a forzar a nadie a pasar a contar sus sueños pero si tú cuentas los sueños vas a ver qué bendición viene a tu vida porque se te dice se te orienta según el Ruach y según su bendita Torah lo que tú tienes que hacer para tener bendición si hay algo de concupiscencia eso se te ayudará para que se apague totalmente esa concupiscencia en los sueños a veces malos espíritus ya eso jamás ya les reprenda hay muchos hermanos que me están contando que sueñan con perros negros con alas son más que demonios ya eso jamás ya les reprenda vuelvo a repetir las personas son lanzan los malvados lanzan brujerías y hechicerías todo el tiempo y puede el eterno permitir a veces un sueño de esos para que te pongas más cadós para que despiertes para que reacciones Barujasen Yahweh Sebaot de esa manera tú podrás experimentar lo que realmente es ser bendecido recuerda por si no quieres pasar no hay problema si no quieres pasar recuerda mucho de lo que tú sueñas no viene de parte del ojín mucho sí mucho de lo que tú sueñas no viene de parte de Hasatán Yahshua como se le reprenda algunas cosas sí muchísimo de lo que tú sueñas es tu propia persona cosas que reprimes pero que que tú te reprimes porque dices no yo soy cadós yo no quiero yo no quiero hacer esto pero sale en el inconsciente y lo haces y entonces por eso sufres amado y recuerda que un profeta o el que tiene el don de profecía y más el profeta es para edificar exhortar y consolar entonces si tú quieres ser sanado realmente en espíritu en alma y en cuerpo según lo que estoy ministrando los miércoles podrías contar tus sueños y tendrías una bendición grandísima mucha bendición muchísima bendición ahora yo lo que hago ahí con los ojitos cerrados yo lo que hago es que cuando yo tengo un sueño entonces yo le pido al eterno Abba permíteme en tu inmenso en tu inmenso amor que me des la interpretación por favor de lo que yo soñé porque tú me has dado eso y entonces él me da la interpretación soñaste esto porque es así así y así y resulta lógico porque él es el eterno bendito de su nombre que así es contando los sueños sale el inconsciente de la persona y entonces lógico si se trata eso entonces la persona puede ser sanada muchos conflictos como son los sexuales para ti mi amado ah para ti hermana se resuelven cuando se cuentan los sueños y se rompe con todo eso recuerda que no veniste a que se tiene clase de interpretación de sueños pero muchas veces ha soñado que vuelas muchas veces